Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Elena vuelve a estar con nosotros. Hola, gracias, encantada, yo como siempre encantada. Nosotras también encantados de tenerte. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la nutricosmética. Existen una cantidad enorme de productos en el mercado disponibles, pero la pregunta es, ¿son efectivos, son fiables, realmente tienen efectos positivos en nuestra belleza, en nuestra salud? Así que bueno, vamos a empezar con el tema. Lo primero que te queríamos preguntar, Elena, es acerca del término nutricosmética. Se han acuñado nuevos términos a partir del 1984 y nos gustaría saber exactamente cuál es la diferencia de nutricosmética, cosmecéutico y nutracéutico. Podemos hablar de que son dos términos. Digamos, el cosmocéutico es un término de un producto cosmético que puede llegar a tener propiedades farmacológicas o propiedades de mejoría de cualidades de piel o incluso de alguna alteración concreta en la piel. Y eso es relativamente reciente, lo definió Klinkmann hacia 1984 y a partir de entonces, desde el año 2000 aproximadamente, sí que es verdad que se están haciendo cada vez más investigaciones y muchos estudios sobre aquellos complementos alimenticios que pueden tener efectos beneficiosos en el organismo y concretamente en la piel. De ahí se ha derivado el término de nutracéutico. El nutracéutico es un complemento alimenticio que tiene una serie de ingredientes o un concentrado de ingredientes que puede tener beneficios para la salud. En estos últimos años, concretamente desde hace casi 20 años, está suscitando mucho interés entre fabricantes, consumidores, está evolucionando a una velocidad muy importante, incluso a la semana que viene hay una reunión, se va a celebrar una reunión en Madrid sobre los fabricantes de nutricosmética donde se van a exponer sus productos, las novedades, los ingredientes en los que se están investigando y como propuesta general o como tendencia general o actual, mejor dicho, se trata un poco de las tendencias actuales a personalizar el nutricosmético. ¿Por qué? Pues porque el nutricosmético puede ser beneficioso para corregir o mejorar la calidad de la piel o cualquier otra afectación en un momento determinado, pero también es verdad que si abusamos o tomamos de una forma crónica nutricosméticos que tienen una serie de concentrado de ingredientes, de vitaminas, minerales, en algún momento determinado, pues para una persona concreta puede ser contraproducente. De ahí un poco también como médico o como profesional de la salud sí que intento concienciar y animar a que nos dejemos un poco asesorar por los profesionales que conocen bien todos estos productos, dejarnos un poco aconsejar en qué momento lo podemos tomar, hay momentos claves después a lo mejor de un embarazo, de una intervención quirúrgica, de un problema de estrés o porque desgraciadamente comemos mal. Y no podemos necesitar suplementos nutricionales, qué es lo que podemos tomar, durante cuánto tiempo o y si queremos adentrarnos un poco más en lo que es la piel, pues si queremos o queremos mejorar las arrugas, queremos mejorar la hidratación o queremos prevenir las manchas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hoy en día sí tenemos armas, tenemos complementos y una serie de estrategias que nos pueden ayudar a corregir estas cosas. Afortunadamente, porque cada vez se investiga más, pues cada vez hay más estudios, unos que han demostrado que algunos complementos no han demostrado a lo mejor muchos beneficios cardiovasculares, pero por ejemplo, pues hay otras revisiones, una muy reciente que se ha publicado sobre algunos ingredientes o algunos ingredientes como puede haber sido el colágeno, el selenio, los betacarotenos, etcétera, etcétera, que luego podemos enumerar, bueno, han hecho una revisión biográfica muy grande, muy exhaustiva, donde han hecho un poco esa trayectoria de estos años con los estudios, han recopilado los estudios y muchos de ellos, pues se ha visto que sí que tienen propiedades beneficiosas para mejorar el aspecto de la piel. También algo importante sobre la nutricosmética y que hay que puntualizar o que también conviene, es un poco esos efectos sinérgicos que tiene ese ingrediente por vía oral y por vía atópica. Por ejemplo, la vitamina C, pues es bueno tomarla por vía oral, pero también es bueno aplicarla de forma tópica con efectos sinérgicos. Pero siempre hay que saber qué dosis se toma, en qué condiciones estamos, no hay que tomar un exceso. Y por ejemplo, por vía oral. Pero, por ejemplo, hay estudios también que han demostrado la sinergia de la vitamina E, la vitamina C y el ferúlico, por ejemplo, a nivel tópico para prevenir el daño solar. Es algo muy interesante que, bueno, pues también podemos ayudar, si queremos mejorar nuestra protección al sol, no solamente tomando a lo mejor esos nutricosméticos o esos complementos alimenticios unos meses antes, que lo valoramos en la consulta, porque hay personas que chufren melasma o tienen mucha tendencia a la hiperpigmentación o tienen otros problemas de dermatosis o alergias al sol, que les complementamos o les reforzamos esa defensa contra el daño solar por vía oral y también por vía tópica. Aunque la vía tópica necesita que el antioxidante tenga una cantidad importante de sustancia para hacer ese efecto, y sabemos que, bueno, no se formulan demasiado bien, pero que contribuye a ser un complemento más, el utilizar un antioxidante previo a tomar el sol para contrarrestar los efectos del mismo. De hecho, se añaden lo que se llaman filtros biológicos, antioxidantes muchas veces a las cremas solares. Por ejemplo, Elena, para las manchas, que es un tema que nos preocupa mucho, que salen sobre todo a partir de cierta edad con mucha frecuencia y después hay que hacer un tratamiento de IPL o láser, pero para prevenirlas, ¿qué nos recomiendas? A ver, pues para prevenir la hiperpigmentación, sobre todo en casos de melasma, o hiperpigmentación, o personas que tienen mucha predisposición a padecerlas, valoramos, por supuesto, el estado nutricional y el estado de salud para ver si se puede indicar, pero previamente a la exposición mayoritaria del sol, a la época de verano, solemos recomendar complementos nutricionales, a la base de vitamina, leucotomo y una serie de antioxidantes también que se ha demostrado que son beneficiosos para contrarrestar el efecto del sol. Lo utilizamos a lo mejor un par de meses antes o según cada persona, el tiempo previo que le vamos a recomendar. Utilizar filtro solar físico, es el que más nos va a prevenir la hiperpigmentación y también antioxidantes tópicos. Estabas hablando de que recomiendas en algunos casos algunos productos a algunas pacientes. ¿Qué laboratorios son los que tienen las investigaciones un poquito más avanzadas y que te generan más fiabilidad? En realidad, lo que tenemos que buscar en todo y sobre todo en nutricosméticos son aquellos laboratorios, productos que tengan estudios, que ya han hecho el estudio sobre el producto final acabado. Es decir, si utilizamos algún ingrediente que sabemos en otros estudios diferentes que tiene una serie de propiedades, no se debe extrapolar ese beneficio al producto nuestro. Es decir, nosotros tenemos que buscar o pretender o preguntar y buscar aquellos estudios que se hagan sobre el producto final para ver realmente su eficacia. Vale, efectivamente. O sea, si yo mañana creo un cosmético y añado beta-caroteno, vitamina de vitamina... Pero hay que ver realmente qué función en tu composición, en tu formulación, no todo igual, no todo se formula igual, no todo lo mismo, la cantidad y demás. O sea, digamos que extrapolar por los beneficios que se ha visto concretamente de algo y aplicarlo a todo aquello que conlleve ese ingrediente no sería justo. Hay que conocer un poco más. De ahí un poco mi insistencia en dejarse un poco asesorar por los profesionales a los cuales les llega esa información, que los laboratorios también nos enseñan sus productos, nos dan a conocer sus novedades, pero también un poco cómo los han estudiado, sobre qué estudios han investigado y todo eso los profesionales de la salud tenemos que también estar bien informados y preguntar sobre ello a la hora de aconsejar. No es aconsejable automedicarse. Como ya he dicho, incluso hay sustancias inocuas que si se toman de una forma crónica o un mineral o unas vitaminas liposolubles que no se eliminan, o sea, que se pueden acumular, pueden tener efectos contraproducentes y por supuesto no sustituir medicamentos prescritos por otra serie de productos que no son medicamentos. En fin, esto que tenemos que estar informados si tenemos que conocer, es bueno saber que hay cosas que nos pueden ayudar y es estupendo ver cómo la gente investiga y vamos viendo que incluso cosas naturales nos pueden ayudar. De hecho, algo muy interesante que me ha parecido que he visto en un estudio y es que el consumidor mayoritario de nutracéutico son personas sanas, personas sanas que se cuidan, que se alimentan bien y que probablemente no tengan necesidad de tomarlos y precisamente aquellas que a lo mejor se deben de beneficiar pues son menos consumidoras y son aquellas que a lo mejor tienen algún problema de salud, bajo peso, exceso de peso, consumidoras de tóxicos, de tabaco, o haber padecido una enfermedad o un periodo de estrés, un embarazo, una cirugía, o sea, hay una serie de momentos en los cuales a lo mejor sí nos convendría tomar algún suplemento. De hecho, en algunas sociedades científicas de nutrición ya apuntaron en la pirámide nutricional el complemento dietético como excepcionalmente o puntualmente podría ser un arma también para mejorar la salud. No como un alimento rutinario, pero sí en un momento determinado se puede recurrir a un complemento nutricional para mejorar la salud. En esta pirámide que me parece muy interesante y sabes que tenía muchas ganas de hablar de ello y de contar, en la pirámide nutricional ya se habla del ejercicio. El ejercicio debemos de tomarlo casi tan o más importante que la comida. No más, pero tan importante como la comida. Hay que moverse. Hay que hacer ejercicio y caminar, aunque sea caminar, pero hay que moverse y eso cada vez sabemos que es más importante y más necesario en una sociedad que se ha vuelto muy sedentaria y se ha vuelto más cómoda y porque la vida que llevamos nos resta tiempo para poder hacer ejercicio. Y otra cosa muy interesante que también debemos de tener cuidado y en esta pirámide también se incluye que es la forma de cocinar. Esto es muy interesante. Entonces, los alimentos hay que tomarlos pero también hay que tener que cuidar la forma de cocinar. No quemarlos. No quemarlos, esos churrascos, esos... Eso hay que... Eso hay que desterrarlo. Esos fritos a altísimas temperaturas. Hay que tomar el alimento pero con toda su biodisponibilidad y con toda su riqueza y evitar que las formas de cocción, las formas culinarias disminuyan el poder nutritivo de un alimento. ¿Qué otras cosas se añaden en esa pirámide que son novedosas? Bueno, dos también muy importantes. Mantener el peso saludable. Ni coger peso ni tampoco estar en bajo peso y tener un equilibrio mental, una salud mental, la inteligencia emocional, aprender a relajarnos, saber a tomar... O sea, aprender a tomar esos momentos de recuperación, de meditación. Es decir, que el equilibrio emocional es muy importante y que tiene que estar incluido dentro de la calidad de vida de una persona. Sí, tomarnos ese tiempo, igual que vamos a gimnasio para meditar, estar tranquilos. Sí, hay estudios que refieren incluso que son cinco, cinco o diez minutos al día que uno, en un momento determinado, pues se abstraiga un poco de dónde está y que piense en algo que a esa persona le relaje, le estimule o en algún proyecto que le apasione. Ya sabemos que una de las filosofías también últimas de la... extractadas un poco, bueno, pues de las filosofías japonesas y que hablan un poco de esa longevidad, ¿no? Las personas que son longevas dentro de las... que podemos también hablar un día, que es muy interesante porque hay una serie de cosas que podemos hacer y que podemos hacer todos y que se sabe pues que son importantes pues para preservar la salud y para poder llegar a vivir bien, tener una calidad de vida buena. y una de ellas es tener ese estímulo, o sea, esa ilusión del día a día que te mantiene pues con un estado de emoción, de ilusión, ilusión por vivir. Pues sí, la verdad es muy interesante y me encanta saber como psicóloga que se incluyen este tipo de cosas también en una pirámide nutricional, ¿no? Sino que es más allá de la nutrición. Claro, el ser humano ya es todo. O sea, digamos que en el concepto de salud, aparte de la ausencia de enfermedad que por supuesto es lo principal, se engloba la calidad de vida y la calidad de vida, de buena calidad de vida y el sentirse uno bien física y mentalmente. Fantástico. Elena, ¿nos comentarías un poco acerca de diferentes ingredientes activos que está demostrado que tienen ciertos efectos? ¿Nos podrías hablar de qué efectos son, qué ingredientes son? En este estudio resume en una tabla los compuestos naturales y minerales cubiertos que se han revisado, que se han hecho una revisión exhaustiva durante estos años de todo lo que había publicado sobre ellos y habla del mecanismo de acción que involucra a estas sustancias en el mantenimiento de la salud de la piel. Entonces, habla del colágeno, habla que mejora la salud de la piel y de las uñas también, estimula la función de los fibrolastos, las ceramidas que mejoran la proliferación celular y mejora la barrera cutánea, los betacarotenos que están también involucrados como antioxidantes, antiinflamatorios, previenen el envejecimiento prematuro de la piel, la astaxantina, astaxantina, que es un potente antioxidante, también protector ultravioleta, mejora la producción de colágeno y cicatrización, la coenzima Q10, un antioxidante anti-envejecimiento, el calostro, también habla de sus propiedades de mejoría de crecimiento del queratinocito y cicatrización de heridas, el zinc, que también mejora la cicatrización de heridas, el selenio y habla también de lo último que se está investigando sobre la microbiota de la piel. De hecho, en muchas cremas se añade también el probiótico, últimamente está de moda añadir los probióticos a nivel tónico. Sí, sí, sí. Es decir, que hay tanta información, tantas cosas nuevas que bien elegidas, bien seleccionadas y bien aplicadas, pues podemos, es un contribuyente más para mantener la piel. No solamente hay que cuidarla, no hay que estropearla, sino que también hay que, bueno, pues repararla, repararla y podemos hacerlo tanto por fuera como por dentro. Entonces, la conclusión es, nutricosmética sí, pero bien asesorada. Efectivamente. Muchísimas gracias, Elena, por habernos hablado de los resultados de las últimas investigaciones. Estaremos atentos a los nuevos resultados y los nuevos productos que salen al mercado y muchísimas gracias por estar aquí, por toda tu información. Espero que os haya resultado útil. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en los comentarios y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hasta el próximo. Gracias. Adiós, gracias. 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 Gracias.